El Espíritu de Dios está en mí, con su Dios voy a vivir, ahora sí lo puedo sentir. Te he vestido por su fuerte, todo lo que tengo es fuerte. Te he vestido por su fuerte, todo lo que tengo es fuerte, eres el rey, eres el rey, eres el rey. Y conmigo el Espíritu, el Espíritu de Dios está en mí, hoy lo puedo yo sentir, sí señor, aquí dentro de mí. Y conmigo el Espíritu de Dios está en mí, con su Dios voy a vivir, ya lo tengo temor, avanzo. Te he vestido por su fuerte, todo lo que tengo es fuerte, eres el rey, eres el rey. Te he vestido por su fuerte, todo lo que tengo es fuerte, eres el rey, eres el rey. Te he vestido por su fuerte, eres el rey. Te he vestido por su fuerte, eres el rey. ¡Vamos, Dios! Te he vestido por su fuerte, eres el rey. Yo quiero ver tu mano. Yo quiero que salude a Dios. Yo quiero que hoy sea un día señalado. ¿Cuántos quieren un día señalado? Yo quiero un día señalado. El poder compartir con las autoridades de torrente. ¡Si conmigo, mi Señor! ¡Si conmigo! Sorpréndeme, 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 Señor, con tu poder! Sorpréndeme, sorpréndeme, sorpréndeme Señor por su poder Sorpréndeme, sorpréndeme Señor por su poder Sorpréndeme, sorpréndeme Señor por su poder Sorpréndeme Señor por su poder